Crafters y Cracks ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de Alice Madness Retrons y pues nos vamos a cambiar de skin a la sombrerera y aquí vean estas armas La hacha vorpal y el octomolinillo, pero estas armas las vamos a ver en un futuro video, todavía no Pues bueno, vamos a continuar el juego con la sombrerera ¿Y por qué nos ponemos la skin de la sombrerera? Porque Alice en una parte del juego, bueno en el último episodio que hicimos Este, menciona al sombrerero con el tren de la muerte Pues bueno, vamos a continuar esta magnífica serie A ver, este, saltamos Ahora, ¿y eso qué es? Loco del capirote Pero tienen tazas de té arriba No sé qué es capirote Así que los voy a... A ver, no me bajó vida Qué beconíos ¿Por qué no me bajó vida? Ah, porque... Ay, no, 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 no Es tan... Qué mala onda de este traje Lo que no me... A ver Este, a ver, les digo primero Lo que no me gusta de este traje y de la sombrerera Es que en vez de quitarnos vida Nos quitan dientes Y los dientes ahora ya son necesarios Para mejorar las cosas Y cosas A ver Alice puede esquivar los ataques enemigos Sí, yo lo sé Que no nos toquen Por favor Porque si no Vamos a perder muchos dientes Eso es claro, eso es claro Hijo de eso No sé cuántos dientes me quitan Ah, vean Los sueltan, creo No me esquives Ahí está Muerte Ya es todo Vale A ver este ¿Cuántos dientes necesitamos para mejorar? 475 Con esta skin va a ser imposible Conseguir Esos dientes Vale, a ver este ¿Esto qué es? Es un loco de té Pero Esqueleto y con un robot Los voy a llamar Los locos del té Porque Porque tienen tazas de té encima Y pues Y pues bueno Por eso los locos del té Porque capirote No sé qué es Así que los voy a llamar Los locos del té Vale, a ver Perdido y sin saber a dónde ir Prueba encogerte allí donde crezcan las atrapadoras Encogete y tu contrasentido revelará pistas y caminos ocultos Vale Vale Ok Ah mira Oh Pasillos invisibles Ok Acá ya le volví Memorios Me gusta esta skin de la sombrera Pero por qué tiene un brazo Este como de madera o robótico Sombrero tenía No, no tenía No, no tenía Pero tendrá en el juego ahorita Vale, por alguna razón Salto o Alicia A ver, vamos Le da hipo con nuestra Mira el sombrero Hombre Igual Ah, sí Ah, no me di cuenta ¿Cómo soy tan tonto De no darme cuenta? Ah, ¿qué es eso? ¿Cómo soy tan tonto De no darme cuenta Que tiene un sombrero Alice? Podría haber ocurrido de esa forma Alice ¿Te acuerdas del pobre señor Cook? No Murió No, no recuerdo Verdad El doctor Wilson niega la combustión espontánea Pero yo confío en el señor Dickens Ok No No entendí esa recuerdo Vale, a ver Oh, dientes de oro Me dan Más dientes Me faltó ahí En la mitad de dientes Para mejorar El molinillo de pimienta Vale, a ver este ¿Para qué es esto? Vale Una taza de té Hay locos el té adentro No me enteran No hay nada Territorio del sombrerero El territorio del sombrerero Casi como lo recordaba Las apariencias Ok Pueden ser engañosa Salis Hola Gato Han cambiado muchas cosas Desde tu última visita El doctor Bombi Asegura que el cambio es constructivo Que lo diferente es bueno Lo diferente no es ni bueno ni malo Simplemente no es lo mismo Todo Encuentra al sombrerero Alice Él sabe más acerca de lo diferente Que tú Pero sabe más sobre la diferencia Entre lo bueno y lo ¡Pernolulas! ¡No! Así que haciendo amigos Alice A veces eres muy letal Y estás más confusa Que nunca Hasta luego No me las he arreglado sin círita Vuelve a esa casucha A la que llamas Ocar Te llamaré Si te necesito Predeciblemente imputente No es cuestión de sí Alice Se trata de cuando Bien agárrate Y como se suele decir Tierra el pico Muy típico Así que listo ¡Hala! Se murió Alice Un coquete para descubrir Valiosos caminos ocultos Cargando Ok El fin de la inocencia A ver Quiero ver Volvete a el valle de lágrimas ¿Qué? Pues No quiero dar gracias Porque no tengo nada roto Este es mágico eso Que no tengas nada roto Tendrás que girar las válvulas Para activar algunos respiraderos Dentro de un respiradero Puedes girar a Alice Para salir de un respiradero Pulsa A O aléjate sin más Empujar la cámara Ups Este Y active eso Bueno pues Lo vamos a dejar aquí Y pues Si les ha gustado el video Y quieren más Alice Madness Returns Puede que dentro de un rato Haga otro de Alice Madness Returns Este Pero bueno Porque duró muy poco este Pero bueno Si les ha gustado el video Quieren más videos de Alice Madness Returns Den like Suscríbanse Activen la campana Comenten Síganme en mi página de Facebook Y Nos vemos Adiós Cara